¡Oh, ah, ah, ah! Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos, Shanna, Skyrim, Skyrim ¿Verdad? Ay, wey, ¿qué es esto? ¿En serio? Las arañas están minando ¡Oh, y esta teoda no la puedo, no la puedo picar! Muchos son gotes alucinógenos ¿Sabes por qué brinco así? Pensé que iba otra, iba a haber otra y por eso me hizo para atrás O sea, andan como... ¡Ah, espérate, espérate, wey, espérate! ¡Espérate, wey, espérate, 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 espérate Aguanta bala, aguanta bala, aguanta bala, aguanta bala Uy, ya, 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 ya... Ya. ¡Uy, wey! Hijo de la ñonga Lo tenía al lado, wey Es que como no me alcanzo a ver Bueno, aunque lo tuviera al lado no me alcanza a ver Por el chiquillo que lo tengo a full ahí Fuck you Vente pa' acá papu A huevo, ya lo maté Es que no quiero que se me peguen Porque también están las arañas Y si se dan tinta de que estoy aquí Pues ya valí Esas flechitas que agarré Las vivetas o virutas Esas son las que les digo que Que no sé por qué son O sea, nada más como estético O qué, o es un coche Ventisca Ah, este está bueno Me hace restauración del 10% No lo creen Tengo anillos que restauran El 80% O sea, no tenía nada La pincha araña ¿Esto está? Ok, no está ¿Para qué? Parquería aumenta Ey, se escuchó mi flecha caer por aquí Flecha Necesito y me urge irme a comprar Un montón de flechas Todas las que se puedan Es quema del alma Pero es quema del alma común Y el azogu no sirve Solo tienes que Combinar materiales Para poder hacer espadas Elficas O Pues sí, es más de armaduras Elficas Cuartota no es bueno Cuartota me da miedo Ella sabía Bueno, me lo esperaba más bien No, no es que lo supieran Esperaba ya Órale, güey Si te ponen pa' abajo Es que puedes ir a nadar Y a ver qué hay No mames Esto está bien orate Los güeyes que hicieron esto A veces dudo En sus capacidades mentales Poéticas Éticas Y Y todo lo que termina en cas Como cacas Que Si ellos realmente hicieron esto O tuvieron que echar Un pinche churrote de motra Miren Esto es como para que uno cruce por ahí ¿Verdad? Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No hay nada ¿Qué pedo aquí, güey? Sí Saben que Esto te lo ponen Para que tú cruces por ahí Por eso está Faltante Es el puente de ahí Bueno A ver Vamos para acá De este lado había Agüita ¿Qué pedo con esto? Un ché Ah, ok No es alto Yo dije No, pinche El mundo Subacuático Bien loco No es alto Pero no es Lo único es alto Eso se extraña Eso se me hace muy extraño No O sea, que vámonos por arriba No vaya a ser que me voy a saltar Algo bien chido O que No sé O sea Puede que haya más enemigos Que puedan subir de nivel Pues varias cosas Pues varias cosas que tengo O sea Realmente pues Mejor vale Vale más la pena Es no es por arriba Que tal vez haya cofres No valga cuánto saltarse Todo a lo loco Por abajo, ¿no? Ah, ok Me entender Oh, miren Pero por allá se puede Ok Es por los engranes A la de a huevo Sí, es por los engranes A la de a huevi Esto no me va a gustar nada No sé Pero no me agrada Nada esto Te machucarán los Los engranes Ah, pero sí Te mueven Uy, güey Mejor así que Esto me está mareando, eh Espérate 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 No, pues no Ok Escúchale 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 Allá arriba Lévate Uah Es neta Güey No me deja voltear La pinche cámara Espérate Espérate A ver A ver En serio Cómo jode esto Fuego mal hecho Ah, no me deja De cómo hace daño Esta maldita dañita Va aquí Ve que tiene Es que se traba Solito Bien Más Miren Cómo se hizo Azul El engrane Que es paño ¿No? Bueno Pues comida ¿Tengo algo? No No he repartido Estas madres Tampoco Este Pociones Rojas Pero chiquitas No hay Poción de curación Más chiquitas Hay unas más chiquitas Aquí están Pero con poquitas Bueno No Mamen Está bien loco Este pedo Hay otra Espérame Dejen Armadura Pesada Fue bien Armadura Pesada Déjame Pongo otra Más Punch La verde Era la que Hacía daño Ni tanto Oye Dame Que pedo Estaba en la mía Pue Ya Vale Várate Várate Piedra luna Qué estúpido Vale Y luego O sea ¿Y ya no puedes Ir para allá? ¿O cómo Está el pedo? Ahí hay escaleras ¿No? Pincha Pongo Revolta No Es un gran Ok Vamos para acá Está Súper Raro Este pedo Ok Ahí hay un arma Que me está apuntando Un arma Duemir O Duemir Ok Aquí Aquí vi una trampa ¿No puedo? ¿No puedo? No, no puedo Pero Un montón de Ah Ahí no Por favor No me apunten Por favor No, no me maten No, creo que me maten No, al chile Pero pues Esos güeyes Nada más Se la pasan Jodiendo Güey Pues hay dos puertas Supongo que esta es la que nos lleva hacia arriba Son varios pisos Órale güey ¿Esto qué es? ¿Ese pedo? Vino a entender Válvula Palabra Ay güey Me dejó con la boca abierta ¿Neta? Ah Con razón Los puentes Están así Miren Se quedó azul El engrane Vamos a darle al otro Ah Miren El otro No No se puede poner ¿Quién sabe por qué? Chebú ¿Y esto para qué? Ah Chinga A ver ¿Cómo que estuvo? Ah Mira Por eso Por eso Ahí no había nada Órale ¿Y a qué subes aquí? Vaya aquí A ver Si me puedo Si me puedo Por aquí Ah Es para que subas Por este lado Para la próxima vez Que vengas Órale No manchen Güey Está bien Prrón No Si está bien Proso Pero Ahora ¿Qué pedo? La música Como que quiere cambiar Es un amigo Bien Ya te vi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso güey? ¿Balista no es una maestro? Ay güey Vaya payanana Vaya Chupa Chupa Es como una Es como una araña Más punch Es como un cangrejo araña ¿No? Pero avienta Este flechas Por eso es balista Y tiene hasta su arco Por el ¿Qué? Pinche orates Es esto Ah chinga Yo nunca vi una flecha Tirada Pero bueno Digamos que No pasa nada Güey ¿Cómo? ¿Cómo se sostiene eso? Ah Qué loco Y el de allá ¿Con qué se sostiene? Va a detenerlo arriba ¿No? Supongo Y aquí como Paz Miren Ahí hay otra baliza No le di Fuck you No le di No no Espérate Están muchos El video Ah ya entendí Aquí tengo que cruzar Para allá Ay ya se esconde No iba No ya se esconde Está ahí atrás Verga Pero aquí miren Oh miren Ahí hay bolsas de oro Y otra cosa Me encantaba Pero también De ahí me salen Güeyes De allá también De allá no sé No mames Está bien chido Este pedo Eh Aún así No significa Que me super encanta El hogar ¿No? Pero bueno Como quiera Está muy bonito Vamos a la otra puerta Que dejamos acá atrás Porque no voy a hacer Que se me olvide O algo Y va el gachetos Ah ya De aquel lado Esperemos que no No nos salga nada ¿Verdad? Están que también El No mames Ah es normal Este El poder de detectar A los no muertos Y a los muertos No lo tenemos todavía Y eso que ya somos Niveles altos Nivel alto Perdón Este Y nos sirve De no manches Nos sirve un montón Personales Ese Pues más que nada Para saber a qué nos enfrentamos Y Dónde están ¿Verdad? Sirve muchísimo Ok ya bro Subimos No veo casi Ni mierda Está muy oscuro Ay que poca ¿Saben qué? Ya me la aplicaron Ya sé que iba a pasar Puta madre Ahorita Algo está bien Ah miren Aquí hay un cofre Que no había visto Cuenco Duemer Duemer Si son los duemer No los duemer Los duemeritos Son los Los más gays Entre los gays No este Los elfos Pues es que parecen putos Por eso digo Los más gays Este Supongo Yo pensé que iba a haber Otra cosa más Otros pasillos O algo A ver si no me la aplican Ahorita Esperemos que no Me imagino que me hicieron Abrir esa puerta Para que salieran Estos güeyes Pero a ver No, no salieron Como quiera No, no salieron Chido Muy bueno Ahora si Vámonos pa'ca ¿Qué tenemos que hacer esto? A ver Esto de los pinches engranes Como me está cayendo mal En serio Muy bonito todo Y lo que gusten Y mantén Señoras y señores Les informo que Les voy a robar No, este Está bonito y todo el pedo Pero No me convence Vámonos con estas Porque ahorita Pues nos vamos a enfrentar A los A los bulles De acá Típicos Están hablando Y ahora si Y ahora si pues Suena el gacho Lo voy a cancelar Pinche llamada La ñonga Como güey que estoy esperando Desde la puta mañana Y si a él no le importa Pues a mí no me Entonces pues vamos a Continuar por bar Ok, aquí vamos Ok, aquí vamos Ay No gracias Ahí te lo veo Ah cabrón Pero si el que hay uno Aquí no No te caigas al agua No te caigas al agua No te caigas al agua Me dice que aquí no hay nada ¿Verdad? Justo como me lo imaginé Por eso falté Ja ja Ya Ahora si Venga Toma Ay ¿Vieron de dos Vergas lo maté? Es una buena Combinación De poderes De estas dos Achitas Aquí no sale nada Ahí hay otro En grande Este Este es para acá Ay un balcón No mames Ese balcón Tengo que brincar Hasta acá Ah pues si se puede ¿Verdad? Ay que peligro Tengo el poder ese Para el de torbellino Tormento O tortura No sé Cómo se llamaba Torbellino Aquí era torbellino Ah no Miren Esa se mueve Es el puente Por aquí Sí miren Si tenía algo arriba Yo con ese Con razón ¿Cómo se sostiene? Ya está muy mático Hey Avis ¿Qué onda? Avis Antes de leer tu diario Vamos a ver ¿Qué trae? Es el objeto X Abrigo Skal Ah Son de los Skal No Pues muy bonito Carnal Este Vamos a leer su libro Que era en libros Diario Avis Y dice Al final Accedí Y le dije a Ulín Ulín Yo soy Ulises Podría ser Ulín Que le ayudaría A recuperarse Ese rostro De Zund Con el que están Obsesionado No alcanza a comprender Por qué quiere tanto Un yelmo enano Pero Se lo debo Nos Hemos detenido Para darnos un respiro Tras cruzar Por los Engranajes Este lugar Es increíble Pero no consigo Comprender su Finalidad No entiendo Por qué Los enanos Han despreciado Tanto metal De calidad En engranajes Tuberías Y constructos Tuvimos que Luchar contra Varias arañas Metálicas Que andaban Por los Engranajes Me mareé Tanto que Casi me caí Y sí Yo también Me estuve mareando Ahorita que estaba ahí Por acá ¿Qué hay? Hay un pasillote ¿No? De verdad Ok Ya entendí Que se mueve Ya se mueve Ok Aquí hay otro puente Pero ¿Cómo? Ah Acá está Ah Es mi chuchadera Wow Oigan Ese cuadrito De ahí No lo había visto Wow Eh sí Yo también Me pregunto Lo mismo ¿Por qué? Bueno Si es una raza Antigua Y todo ese pedo Que ya no existe Es que no creo Que sea extinto Más bien Se fue a otro lugar ¿No? No están en Skyrim Pero se han de venir A otro lugar ¿Por qué gastaron Tanto en esto? Por ejemplo Esta decoración Engranajes Exacto Tuberías Como dice ahí En el diario De veras ¿Para qué tanta chingadera? Güey O sea Igual son como Enanos que vivían ¿Qué se escucha? Otra vez arañas Ahí mirando ¿No? Este Pues igual Y vivían muy En las profundidades Ambiente Vivían muy Pero muy En las profundidades ¿Verdad? Y Ay güey ¿Aquí qué pedo? Ahí va una araña Ahí está una araña Ay aquí va a salir un güey No sé cómo salga Supongo que llegaban Tan Pero tan profundo De la tierra Que pues el oxígeno No llega hasta ahí ¿Verdad? Entonces pues yo lo que me imagino Que a continuación pasaba Era que para eso eran las tuberías ¿No? Para que tuvieran oxígeno Y su luz a base de gas ¿No? O electricidad No sé qué Esa Yo lo veo como una flama Así que me imagino Que es gas Gas Debajo de la tierra También por esos tubos Pasan el gas Para poder tener Sus lámparas Ok ¿Qué se escucha? Un pinche centurión ¿Verdad? Ah es para que Que se haya caído Ah ok Van disparejos Pero pues igual Me voy a hacer por aquí ¿No? Entre que sí Entre que no Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Ahí está Ya me subí Ok Aquí hay tres No pues sí Tengo que estar Desde allá Para darle las Y luego de aquí ¿Qué? Tengo que correr Como pendejo ¿Hasta dónde? Hasta allá Allá abajo También hay una puerta Vamos a ver Primero acá abajo ¿Qué hay? Ya me pasé Bueno chavos Pues hasta aquí Voy a dejar El gameplay Espero que les Esté intrigando Tanto como a mí Porque la verdad Sí Estoy muy Muy intrigado Por esto Vamos a Es más Vamos a ver Primero ¿Qué hay aquí? Antes de cerrar Es como la oficina ¿No? Órale wey Aumenta la salud Pero es que Se no defiende Ay puta madre Ay wey Ay me espanto Bueno ya sabemos Que hay allá Este Bueno Este 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 Pues hasta aquí Lo voy a dejar Amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más de Skyrim Para seguir descubriendo Todo lo extraño Que hay aquí ¿No? Hay muchas cosas Para acabar ¿Verdad? Pues vamos a ver ¿Qué más nos topamos Batyurris Cámara bandita Ahí nos vidrios ¿Qué más nos topamos